Buenos días, ok, yo quiero decir algo, ¿cómo se dice? ¿a favor o el favor? ¿Qué? ¿Se dice a favor o el favor? A favor. A favor mío, respecto a que yo le usé su ropa. Yo miré Instagram y me dejé influenciar por las influenciadoras, cómo estaban vestidas y todo lo que usaban aquí en San Miguel. Y así empaque mi maleta. No me sirvió nada porque este piso es así, por todo el pueblo, entonces los zapatos buenos no se pueden usar, primero porque te partes el pie, segundo porque se dañan. Siguiente. Bueno, siguiente. ¿Quieres decir algo? No, no. Bueno, entonces sigo. Entonces, siguiente. No me sirvió tampoco la ropa porque hace mucho frío, porque llueve y el frío es estantoso. Y yo veía a todo el mundo con unos vestidos vaporosos que yo traje. A la derecha. Que yo traje, que por supuesto no me sirvieron. Por suerte tenía estas botas que no me quité. Estas botas que no me quité porque nada sirve. Así es que moraleja. Hola, hola. Mira, estoy hablando de algo serio. Sí mismo, perdón. No se dejen influenciar o decidan si quieren venir a hacerse fotos o de verdad a turistear. ¿Cuál es su plan? Y miren el web de Chanel. Aún así, me he divertido. Es decir, tienen que venir si tienen la posibilidad de venir a San Miguel de Allende. Es espectacular. Les voy a dar las recomendaciones de diferentes hoteles chéveres que encontré de diferentes presupuestos. Y la ropa del marido también es una muy buena opción para pasarla bien en cualquier paseo. El animal está plato.